Los niños y niñas de nuestra escuela de babybasket del polideportivo El Arroyo disfrutaron e hicieron disfrutar en el descanso del partido del pasado sábado en el Fernando Martín. Si quieres que tus hijos se unan a ellos, hay plazas disponibles para las escuelas de El Arroyo, Loranca Solidaridad y Clara Campoamor, con diversidad de días y horas de entrenamiento. Además, los alumnos recibiréis un balón oficial de la Liga ACB de la marca Spalding. Más información e inscripciones en las oficinas del club en el pabellón Fernando Martín, en el teléfono 91 608 5714 y en el correo fuenla.